¡Suscríbete al canal! Yedith Mayela Quilantán Flores Nos quedaron muchísimos saludos pero no crean que los tiramos Los guardamos y en la primera oportunidad que tenemos los enviamos Ya se pueden ustedes reportar a los teléfonos 554476 371640 o bien el 379731 Es el teléfono del mariachi juvenil Ellos son exalumnos de la ciudad de los niños de Monterrey Ellos están listos ya para realizar serenatas para el Día de Mamá Ese gran día, 10 de mayo, la visita del Papa Juan Pablo aquí a Monterrey Pues va a haber serenatas muy bonitas Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado Igualmente muchísimas gracias al Instituto John F. Kennedy por estar con nosotros A su director, a sus maestras educadoras y por supuesto un saludo muy especial A los padres de cada uno de estos niños que hoy nos visitaron Gracias a todos Todo este programa fue realizado por el señor Francisco Salazar Quien desea para todos ustedes que hayan pasado un rato bonito Mañana Lázaro y Globito continúan con la diversión Muchas gracias, los VIPs estuvieron en este día bonito Gracias Gracias Hasta luego A ver Hoy Temprano en la mañana, al salir el sol, me lavo la cara con agua y jabón Como soy muy aplicada para ir a estudiar, no quiero un castigo por tarde llegar La maestra muy atenta, buenos días da Y se pone muy contenta, vamos a empezar Si algún niño de la clase se pone a jugar, orejas de burro le van a poner Mi hermanito el más pequeño ya sabe leer, pero dice que ocho y cinco son cuarenta y tres Como soy muy aplicada para ir a estudiar, no quiero un castigo por tarde llegar Por tarde llegar, por tarde llegar, por tarde llegar Yo por eso muy temprano a la escuela voy El tiempo de ver en televisión, ahora es tiempo de niños Más diversión, música y concursos, ahora es tiempo de niños Dentro de media hora le vamos a presentar su programa favorito Sábados especiales de Mira Qué Bonito con sus amigos Rómulo, Cascarita y Esperancita Y enseguida, la fiesta de los VIPs con su nueva imagen Continúen con la imagen familiar de Canal 12 y Canal 11 Aquí A través de Canal 12 Televisión Monterrey, Nuevo León Canal 11 de Saltillo, Coahuila Hoy, Sábado Bonito Con mucho cariño, arriba de las manos ¡Felicidades! Aquí están de nuevo sus amigos los VIPs Ahora como siempre se van a divertir Ya vamos a cantar, ya vamos a bailar Es hora de llenarles de felicidad En la fiesta de los VIPs Ya no lo falta así Hola amiguitos Estoy segura que están muy contentos de haber iniciado un nuevo año escolar en nuestro jardín de niños Ya conocen todo su jardín, ya conocen a las diferentes maestras de los salones Ya conocen el material que vamos a utilizar durante el año Uy, entonces Estoy segura que están muy contentos todos Porque conocieron nuevos amiguitos A lo mejor tienen nueva maestra A lo mejor les tocó la misma Pero como quiera esto les hace sentirse muy felices, ¿verdad que sí? Y felicidades a los niños que no llegaron llorando el primer día Porque ya me contó un pajarito por ahí Que los niños el primer día todos llegan llorando No tengan miedo, aquí van a jugar y van a aprender muchas cosas Y además, ¿saben qué? Todos sus trabajos que hagan en su colegio, en su jardín Los vamos a poner en un cuadro de honor Y el mejor dibujo o trabajo que ustedes hagan en su jardín Les vamos a dar un premio, ¿verdad? Claro que sí, vamos a poner nuestro cuadro de honor del jardín de las chapitas Así es que todos los niños tengan sus actividades muy guardadas Todas las actividades del mes de septiembre Para que las traigan aquí ¿Pero cuál es la dirección, Selena? Ah, que los envíen aquí al canal 12 a Paricutín Y 5 de Febrero, Colonia Roma, al jardín de las chapitas A ver, se lo voy a repetir otra vez Pongan mucha atención Paricutín y 5 de Febrero, Colonia Roma, al jardín de las chapitas En la nueva imagen de los dips Y si quieren que las chapitas estén en tu cumpleaños Solamente tienes que marcar el teléfono 48-32-54 Y vamos a cantar una canción de los Muppets Baby ¿Ustedes los conocen? Bueno, pues ahí viene Y arriba las manitas Ya se ven en la televisión Ellos son los que me gustan Los Muppets Baby Te vas a divertir también a ti Son graciosos Cuando animales corren delón Es que empieza la función Mis babies en acción Oh, René Se siente un genio Hasta el día Se instira para hablar Lo hace bien Al anunciar que sigue por ti El oso más loco Con sus chistes me marea Ahora con todo algo Les va a recitar No se pongan ahí Ahora Esperen al final Alguien llama A la puerta A decir nuestro monstruo Come galletas Ahora ya Tiene la puerta O la tirada Lo sé muy bien Que le aplaudan a todos Cuando vaya a entrar Rufo está Tocando el piano Y a Kiko y Kika Se ponen a bailar Esta fiesta Que bien te vea Que bien te veas Dice que tú A una niña A una niña que mira Están bien todos Aquí en el jardín De las chapitas Continuamos Con mucho cariño Para mi hijo Raúl Que hoy cumple 15 años Raúlito Para que baile el vals Vivo en el mar Me llamo en el mar ¿Se la sabe? Me llamo Tita Puede cantarla Soy la ferlita Que nace en tu amistad Te invito a dudar ¿Cómo serán todos los mares? Muchos tesoros vas a encontrar Y el rey Neptuno te hará un panquete Y las sirenas te cantarán ¿Se la saben? Vivo en el mar Me llamo tita Soy la perlita Va a ser tu amiga Te invito a jugar Cinco delfines te harán la tuera Y la estrellita te bailará Y una ballena en su pancita Con siete mares te llevará Vivo en el mar Me llamo tita Soy la perlita Que va a ser tu amiga Te invito a jugar Vivo en el mar Ven, me llamo tita Soy la perlita Que va a ser tu amiga Te invito a jugar Regresamos Regresamos La nueva imagen del hotel ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién aplaude más fuerte ¿Quién aplaude más fuerte? ¡Bravo! Felicidades Felicidades Hoy que cumple Un nuevo año Con alegría Le cantamos hoy aquí Que nunca falte En su vida Ilusiones Porque el futuro Porque el futuro Tiene un sitio Para ti Felicidades Felicidades Que siempre ría Tu corazón Felicidades Felicidades Por muchos años Salud Y amor Si yo me equivoqué 8 de septiembre Es que con el 9 de 90 O sea, dije así 8 de septiembre de 1990 Estamos grabando en un jueves Un jueves Que no sé qué día es hoy Pero sí ¿Qué día es hoy? ¡Gracias! 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 Hoy queremos desearles Muchas felicidades A nombre de todo el equipo De Canal 12 A quien celebre Algo especial Mira más cuánta belleza Tenemos aquí Felicidades Porque todos Les queremos Y en este canto Les entregamos Nuestro amor Recuerden siempre Que la vida Es lo más bello Y hay que cuidarla No mancharla Con rencor Felicidades 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 Que siempre ría Tu corazón Felicidades 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 Por muchos años José José Un saludo para él Y una niña Que cumple años Hoy Que le gusta mucho Cantar Cumple 17 años Que siempre ríe Su corazón ¿Se la sabe? La verdad Felicidades Por muchos años Con eso hay Salud De amor Y muchos aplausos ¡Bravo! Bueno, hoy saludamos A Laurita Elizabeth Turesti Que celebra Exactamente 17 años Felicidades Para toda tu familia Amiguita 17 años Y a ella le gustan Mucho los bips Y quiso estar aquí Con nosotros Tenemos un saludo Muy especial De parte de Liliana De Chalita Y de Selena También Por supuesto Vamos a ver Tú Liliana primero Le quiero mandar un saludo Zacatecas De Rosa y Plata Tierra de encanto De fiesta De colorido Y de amigos Una mina de cultura Feria Nacional Zacatecas 90 Grandes eventos Para un gran visitante Usted Del 7 al 23 de septiembre Lo invitamos a disfrutar De nuestra tierra Zacatecas De Rosa y Plata El intenso calor Que agobia A Monterrey Y la región Es un factor Importante Que sumado A la diarrea Y otras enfermedades Puede ocasionar Deshidratación La deshidratación Puede ser mortal Los síntomas Son sed intensa Falta de apetito Lengua y labios secos Carácter irritable El enfermo Orina cada vez menos Se ve decaído Con sueño Sus ojos hundidos Y el pulso débil En los bebés Hay llanto sin lágrimas Y la mollera Está hundida La respiración Es profunda Y rápida Al primer síntoma De diarrea Acuda de inmediato Al centro de salud O unidad médica Más cercana Para evitar Que se presente La deshidratación La deshidratación Quiero felicitar a Raulito Mi hermanito Muchas felicidades Que no cumpla 15 Sino 1500 O 100 mil años más Y también quiero mandar Un saludo A mis nuevos alumnos Que tengo En segundo año De Javier De parte De parte de la maestra De la maestra De Chelita Selena Yo también quiero Felicitar a Raulito Que se la pasa Súper bien Y quiero enviar Un saludo Para Gabriel Para Carla Y para David Que son hijitos de Gloria Una compañera mía De trabajo Estábamos Precisamente ahorita Recordando Porque se me va la onda Aquí abajo Arriba está Realizando el programa El señor Sergio Tapia Que hacía mucho Mucho, mucho tiempo Que no hacía El programa de los VIPs Y pues aprovechamos La oportunidad Para mandarle un saludo A Totocallita Grecia Y a Anita Anita Tapia Le mandamos un saludo Bien especial Y por supuesto A mamá Y a toda la familia A Chelita también De parte de Papá Celso ¿Verdad? Un saludo muy especial Para Belinda Que es amiguita De Lulis Canales Deseamos muchas felicidades A dos niñitos Que visitamos Que padre estuvo La fiesta con Mari Que cumplió cuatro años Y a Diego Que celebró Su segundo aniversario Feliz cumpleaños Por favor Dice aquí Feliz cumpleaños Y a los niños Edgar Israel Segura Aguilar Que hoy está cumpliendo Tres años Hoy si es sábado Hoy que si es jueves De parte de su hermanito Chuyito Sus papás Abuelitos Sus tíos Y primitos Especialmente Sus tíos Juanita Y Carlitos Laura Elizabeth Turesti Ayer celebró 17 años Nuevamente Felicidades Barbarita Parás Celebró su cumpleaños De parte de papá Juan Manuel Y de mamá Claudia Muchas felicidades Queremos recordarles Nuestro teléfono Para cualquier información Que ustedes deseen De parte de la nueva imagen De los Bips 48 32 54 48 32 54 Por favor Llámenos Porque hay cosas Que ustedes quieren saber Del jardín de las chapitas Y precisamente ¿Verdad? Hoy Chelita Tomaron así Un poco seria ¿Eh? Chelita Estamos contentas Porque realmente El jardín de las chapitas Han llegado Muchos niños ya En un ratito Ella los va a mencionar Les deseamos a ustedes Que sigan disfrutando De la nueva imagen De los Bips Nos preparamos Porque el jardín De las chapitas Tiene Más sorpresas Pero antes Mensajes importantes Y arriba el Monterrey Es todo Adelante señor Topio Porque están de moda Herramientas amiga La novedad es Mister Stilson De fácil manejo Y precisión Le sigue Madame Perica Es funcional Y útil Después Mis pinzas Un modelo práctico Y manual Para cerrar Tenemos Al desarmador plano Que viene bien acompañado Por el desarmador estrella Nuestros amigos En el ahorro del agua El dengue es una enfermedad Causada por un virus Y transmitida por el mosquito Aedes aegypti Esta de hoy ¿Qué sienten las personas Cuando les da el dengue? El padecimiento Puede iniciarse lentamente O en forma súbdita Con dolor de cabeza Fiebre alta Acompañada en ocasiones Por manchas rojas En la piel Y dolor en músculos Y articulaciones No hay vacuna Para protegerse del dengue Si identificas cualquiera De estos síntomas Acude a tu centro de salud Más cercano Y mucho cuidado ¿Eh? Acueste señor Bueno señor Es que Acueste señor Bueno Sector salud Y continuamos aquí En el jardín de las chapitas Y estamos de verdad Que muy contentas Porque hablaron Ya tenemos muchísimos Muchísimos niños Que ya tienen su credencial Del jardín de las chapitas Pero antes yo quiero Enseñarles La credencial El logotipo Más bien Del jardín de las chapitas De la credencial Del jardín de las chapitas A ver aquí En este lado de la cámara Ahí está Bien bonito ¡Bravo! Queremos agradecer Al muchacho Que nos tomó la foto De la credencial Del jardín de las chapitas Se llama Miguel Charles Mañana cumple 18 años El aplauso para él Muchísimas gracias Porque saca unas fotos Verdaderamente Artísticas Sinceramente Bueno pues ahora Quiero nombrar A los niños Que ya tienen su credencial Del jardín de las chapitas Es Francisco Antonio Hernández Juan Jesús Alejandro Flores Adrianita Lizeth Dávila Adrianita Betzabé Ochoa Claudia Verónica Cuidobro Cindy Judith Villa José Alfredo Hernández Miguel Amador Sierra Silvestre Alejandro Horta José Luis Pérez Zulén Cristal García Roberto Carlos Rincón Marisela Rincón Oscar Emanuel Moreno Y María del Carmen Aldahí Ya tenemos muchísimos niños Con su credencial Estos son algunos de los niños Que ya tienen su credencial Pero no se les olviden De mandar sus trabajos Todas las actividades Que hagan en su jardín Que las envíen aquí Al Canal 12 A la nueva imagen de los dips En el jardín de las chapitas Canal 12 Imagen familiar El número uno En todo Ay sí El mejor Claro que sí Y los cinco niños Que nos van a visitar El próximo jueves A las cinco de la tarde Es la grabación Acuérdense El jueves a las cinco de la tarde Y pasa el sábado A las doce y media Son Francisco Antonio Hernández Juan Jesús Alejandro Flores Adrianita Lizeth Dávila Adrianita Betzabé Ochoa Y Claudia Verónica Cuidobro Cuidobro No falten eh Cinco de la tarde Próximo jueves Canal 12 Jardín de las chapitas Y aquí recibirán Su credencial Del jardín de las chapitas ¿Y qué les parece? Si nos vamos a jugar A la víbora de la mar Un juego que Papá y mamá lo jugó Hace algunos añitos Nos vamos Sin las sillitas Por supuesto Y viene la música Y a jugar A la víbora de la mar ¡Vámonos! Vénganse para acá A bailar con ganas A la víbora La víbora de la mar De la mar Por aquí puede pasar Los de adelante Coren mucho Los de atrás Se quedarán Tras, tras, tras Una mexicana Que frutos vendía Chiruelos chavacanos Melón y sandía Una mexicana Que frutos vendía Chiruelos chavacanos Melón y sandía Campanita de oro Campanita de oro Será, tras, 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 tras Será milón Será sandía Será la vieja Del otro día Día, 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 día A la víbora, víbora De la mar De la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante Corren mucho Los de atrás Se quedarán Tras, tras, tras Una mexicana Que frutos vendía Chiruelos chavacanos Melón y sandía Una mexicana Una mexicana Que frutos vendía Chiruelos chavacanos Melón y sandía Verbena, verbena Jardín de matatena Campanita de oro Déjame pasar Con todos mis hijos Menos el de atrás Campanita de oro Déjame pasar Con todos mis hijos Menos el de atrás Tras, tras, tras Será melón Será sandía Será la vieja Del otro día Día, 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 día Día, 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 día Día, día, día Vamos a una pausa Y regresaremos Aquí a la nueva imagen De los Bits ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! ¡Sábado bonito! Todo sábado En el que la familia Pues disfruta De un descanso Mañana A pasear Todo mundo Les deseamos Siempre Feliz Feliz Viajes Y salen de la ciudad Si viene gente De algunos lugares De la República Mexicana Bienvenidos a Monterrey Nuevo León Este es canal 12 La imagen familiar De Monterrey Así es que Amiguitos de Saltillo Reciban un saludo Muy especial Ustedes también Están invitados Para que participen En el jardín De las chapitas Toda la gente De Saltillo De Monclova Donde nos vean Vengan a Monterrey Siempre serán bienvenidos Quiero mandar un saludo Muy especial A toda la gente Que sea de Guadalajara Jalisco Les mandamos un saludo Y un aplauso A toda la gente Claro que sí Saludos aquí para Dice para papi Que lo quiero mucho Dice así Yo también a mi papá Lo quiero mucho Yo creo que todos Ahí este Este micrófono Está Está fallando Pónganmelo ahí Por favor Gracias Saludos a Este parece que también Juan José Bello Cumplió años El 3 de septiembre Ahí estuvimos Con la familia Bello Una fiesta muy bonita Hoy Precisamente Hoy celebran Dos años Elda Gabriela Baltazar Hoy jueves Que estamos grabando Se ha pedido también De León Dos años A propósito de León Saludote Tengo un ratito De que no veo A mamá y a papá Les mando un saludo Muy especial Y de parte de Raulito Un agradecimiento Porque papá Siempre A las 7 de la mañana Es el primero Que le llama por teléfono Y le saluda A mis papás Un abrazote Y a todos los papás Del mundo Les mandamos un aplauso Bien fuerte Bueno Este Hay una canción Que yo la quiero dedicar A todos los papás Rock and Rolleros Es un tema Así que se escuchó Hace muchos años Es un ritmo De rock and roll ¿Quién olvida El rock and roll? El rock Siempre ha sido vigente Y pues yo me inicié En eso Así es que Me da gusto Presentárselo ¡Ánimo! La 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 nueva imagen, de sus amigos los bips, con las chapitas, aquí en Canal 12, dice La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sus amigos los vi Me recuerdan a todos El sábado bonito Mucha fiesta Con Rómulo Lozano, Paulito Salcedo, también en Serandita, y grupos musicales, no se lo pierda. Saludamos a Sergio Tapia, a toda la familia, también a Piolín, hoy anda grabando a Lázaro y Globito, en la punta de la loma, no se donde anda. Saludamos a Sergio Tapia, a través de Canal 12 de Monterrey, Nuevo León, México, a través de Canal 12, de Salpillo Coahuila, recordamos que hay una nueva imagen, una nueva imagen de Sus Amigos López, con Liliana, Violita, Selena y Servió Raúl. ¡Salud Raúlito! ¡Que tenga bonita fiesta! Ahora se despide Sus Amigos López, la fiesta está muy linda, nadie te quiere ir, ya vamos a caray, ya vamos a bailar, es hora de llenarnos de felicidad, de la fiesta de los VIPs, ya vamos a bailar, ya vamos a bailar. ¡Gracias! El grupo infantil de los VIPs ha cambiado su imagen, los detalles enseguida. Con motivo de siempre agradar al público infantil de Monterrey, el grupo de los VIPs decide dar una nueva imagen. Como recordaremos, algunos de los padres de familia, quienes fueron niños cuando se iniciaron los VIPs, hace 18 años, se han distinguido por su variedad de secciones dentro del programa, y por sus cinco integrantes que transmiten gran alegría a los niños. La única que faltará es María Elena, quien ha decidido retirarse del cuadro musical. Los VIPs tienen una nueva integrante, Alma Leticia Garza Garza, quien ahora será la vocalista, continuando con Raúl y el ballet musical que conforman Liliana, Selena y Chelita, quienes se encuentran unidas trabajando desde que tenían 8 o 9 años de edad. La imagen del ballet, llamado ahora Las Chapitas, ha cambiado, antes utilizaban un vestuario de acuerdo a la juventud de la época y bailaban música moderna. Ahora visten como las niñas y cantan ellas mismas. Por su parte, Raúl continuará deleitando a los padres de familia con las canciones de los 60, que siempre han gustado como son La Fiebre, Besos por Teléfono, La Plaga, Popotitos, Lucilda, entre otras. Siempre hemos tratado de que nuestros temas musicales vayan con un mensaje muy blanco. La presentación de ellas es muy importante también, entonces tratamos de que ellas se presenten con un vestuario también muy adecuado para un programa de niños. Así es que yo creo que ellas están ya grabando cosas especiales para niños de jardín. Para Notioro 2 se informó Magdalena Estrada Vargas. En la Información Nacional, el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, Arturo Lomelí Esquivel, dijo que no podrán recurrir al expediente de importar alimentos en forma cotidiana, puesto que eso traerá una severa fuga de divisas y además provocará desempleo en el campo y desalentará la producción. Mencionó que se tienen que encontrar rápidamente mecanismos para contrarrestar esa política antes de que sea demasiado tarde. La CTM solicitó al gobierno del Departamento del Distrito Federal y a los de los municipios conurbados que no concedan más licencias de construcción para edificios de departamentos o fraccionamientos, a fin de evitar que esta ciudad y su zona metropolitana sea convertida en un verdadero monstruo, expresó en la Ciudad de México José de la Cruz Palacios, que es el líder del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción.